...el día de hoy no se la han dado. ¿Por qué? Usted ha consultado, me imagino, porque la neclopsia roja la culpabilidad de los policías, probablemente. Las leyes de neutralidad, según el jurado especial electoral, por gana a Perú. Lo cierto, él tiene un proceso y va a juramentar al Congreso de la República también inmunidad. Cinco años, justamente en el marco del tema que se está discutiendo en el Congreso. La inmunidad, si dejarla de lado o no. ¿Qué pasa con él en ese caso? Bueno, o sea, lunes, todo el mundo estuvo hoy, más de 40.000 personas, ya la gente debe estar ya extasiada con la música de Paul McCartney. De verdad, artista exclusivo de Frecuencia Latina, buen trabajo también. Ubicando nuevos talentos dentro del mundo del modelaje, como ustedes estuvieron desde la convocatoria, saben que son chicas. El principal, la tartamudez. Las más comunes de la tartamudez en el niño, la tartamudez patológica, como tú la describes, Ana, ¿no? Aparte la ansiedad, me imagino. Mi mamá me mandaba nada más de yacucho y dije, no, y estaba empezando a engordar y a veces yo sí tengo tendencia a ser un poco gorguesita. Entonces, dije, no, voy a trabajar en algo. Mandé mis currículums, ningún banco me aceptaba porque estudiaba economía. Y dije, ¿y ahora qué voy a trabajar? Y una amiga trabajaba en el café con piernas, porque como también bailaba en otras orquestas. Y me decía, ah, voy a trabajar al café con piernas. Me fui a trabajar, empecé a hablar mejor el inglés porque iban bastantes gringos. Entonces, me pagaban una mensualidad ahí y también bailaba para Javier Loatón, orquestas, así que a veces me llamaban. Entonces, ya, ese era más o menos el trabajo que hacía antes. ¿Y las propinas buenas? Claro, una vez me dieron 100 dólares de propina. ¡Qué! ¡100 dólares!